Señora Presidenta, señoría, señora consejera, yo creo que a veces abusamos de algunos estereotipos. Eso de que Canarias se la juega en Europa, bueno, nos jugaremos algo. Yo creo que en todo caso también Europa es quien se la está jugando, dependiendo de cómo se distribuyan las ayudas y cuáles las políticas que establezcan. Es decir, que todos nos las estamos jugando en todo caso, porque a veces nos situamos nosotros en un imaginario de dependencia extrema que nos hace quizás más vulnerables de lo que somos. Pero es Europa quien se la está jugando si no, digamos, articula una política justa de distribución de los recursos. Yo creo que, bueno, estamos en la línea también de que esos recursos finalmente estén llegando a donde tienen que llegar. Bien, eso depende efectivamente de alianzas, de proyectos políticos y demás. Hace algunos meses, nosotros estábamos antes de la cuarentena esta, estuvimos hablando de los peligros que corría la política agraria común debido fundamentalmente a elementos como el Brexit. El Brexit ya ha pasado a la historia, ¿no? El Brexit ya no está ni siquiera en la discusión, aunque afectará o no afectará, pero bueno, ya no es, digamos, la preocupación central. Europa ha puesto una serie de objetivos nuevos en los resultados que tienen que cubrir todas las comunidades para, digamos, llegar a obtener ayudas, ¿no? Digamos que hay que cubrir una serie de resultados. Y son resultados que tienen que ver, como ustedes han dicho, con la sostenibilidad, con la modernización, con la agricultura inteligente y también con la seguridad alimentaria. Entonces, yo creo que un elemento que nosotros, yo creo que todos los países van a equilimir en la negociación va a ser el asunto de la alimentación de la población como una cuestión absolutamente estratégica y en la no dependencia. Me parece que eso es una cuestión que esta crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa. Si la sanidad es lo urgente, pero también la alimentación es urgente. Y esas son cuestiones estratégicas. Me parece que ese es el elemento principal de negociación. Se dijo esta mañana que había una cantidad de 750.000 millones de euros y yo creo que es necesario en la estrategia negociadora hacer valer la realidad en la que estamos viviendo. Y efectivamente, el problema es que si las ayudas no vienen, está afectando a la producción. Y si afecta a la producción, está afectando al autoabastecimiento y, por lo tanto, a la seguridad alimentaria. Entonces, a nosotros nos parece que en ese sentido hay que articular una estrategia para hacer valer nuestra posición de región ultraperiférica y que se cumpla. Me parece que es lo fundamental que nosotros tenemos que poner en estos momentos sobre la mesa. Es decir, la cuestión de la alimentación ha ocupado un lugar estratégico, central. Están todos los focos puestos en este asunto y no tenemos que dejar que nadie lo quite. Que nadie le quite el foco a la cuestión de la agricultura, la ganadería, la pesca, la alimentación en definitiva. Me parece que por ahí debería ir nuestra posición. E insisto, si no llegan las ayudas, las ayudas no llegan suficientemente. Quien se las juega también es Europa.